También está la número 5 de China, Ho Gu. Ahí está Johnny ahora presentando a las jugadoras de aquí, de la República Dominicana. Ahí está a Caris Valdez. Ahí está a Carla Echenique. Y Betania de la Cruz, ahora mismo una de las mejores jugadoras del mundo, Johnny Betania de la Cruz. O sea, este es el sexteto regular de la República Dominicana para este partido, teniendo como colocadora, como su armadora, como ustedes quieran decirlo, a Carla Echenique. Carla que ya es una atleta más experimentada. Ha estado muy bien en los entrenamientos, según las palabras del propio entrenador. Se tiran a la China, a Carla, en cancha. También estará en cancha, bueno, Milagro Núñez, la número 9. Betania, número 18. Y la liberó, que él la cazó. Rosa cazó. Hay dos liberos porque también está, ahí está Winnie Fernández. La pequeñita de Santiago. Ha comenzado la redonda, está en movimiento. Punto para China. Este es el director técnico de la selección de República Dominicana. El brasilero, Marco, Kiev, Chen, a la zona de servicio. Preparó, Carla, con deficiencia. Hacia atrás, punto para China. Fuera de coordinación un poquitito el equipo de República Dominicana. Está entrando el calor todavía. Ahora China lidera 2-0 este primer set. China, un equipo más pequeño, con el salvo algunas excepciones. Pero como ya les decía a ustedes, un equipo con gran saltabilidad. Un equipo que sabe jugar muy bien. Sabe moverse. La cabral. Doble, bloqueo. Torre. A cuatro menos de Jim. 2-1, el partido. Botó el doble bloqueo del equipo de China. Milagros. Sirviendo. Preparó. Por la cuatro. Ten. Doble bloqueo. No pudo ser perforado. Preparó otra vez por la dos. La zurda. Se tiró. Carla. La cazó. A la Echerique. Uf. Pasó el balón normal. Poquitito fuera. Se fue poquitito por debajo. El doble bloqueo del equipo de República Dominicana. Torre. A cuatro manos. La China. Y Betenia. Balón que sube. Balón que baja. Ahí no le ayudó el tamaño al equipo de China-Taipei. Con esas dos torres que se elevaron del lado de la República Dominicana. Prepararon por la cuatro. Ten. Por detrás. Carla. La topó. Punto. Para el equipo de China-Taipei. Bueno, Tenke dentro de la Copa del Mundo del 2011 en Japón. Fue la segunda mejor anotadora del equipo de China-Taipei con 53 puntos. Aquí vamos. La redonda y movimiento. Prepararon. Carla. Por la dos. Uf. Uf. Bueno, ahí de Betaña de la Cruz. Vamos al servicio de República Dominicana. La China. De Puerto Plata. Atención. La novia del Atlántico. En mi quisqueya la bella. La redonda y movimiento. Chen. Preparó. Por la dos. Remató. La zurda. Milagros. Le dio en la punta de los dedos. 4-3. A favor de China. Se siente Yuan. La liberó. Partido rápido. Este equipo tiene mucha velocidad, el equipo chino. Tiene salta habilidad, pero no estatura. Betaña. Trató de hacerlo. Falló. Se quedó en la red. Punto 5. Punto 5. Próximo fin de semana. Pero se va en el domingo. Después del partido. Después del partido, Johnny, del domingo. Hay una cena en el Hotel Lina. Y de ahí, va directo al aeropuerto. Porque el vuelo sale a las 2 de la mañana para Japón. Se va directo a Narita. Al aeropuerto. Para allá. Estaría jugando con 13 horas de diferencia. La gente cree que es fácil. No es fácil. Una vida quitada que llevan los atletas. Recuerdo cuánto corríamos, cuántos aviones. Y uno tiene que seguir, y seguir, y seguir. 6-4. La capitana, Milagros Cabral, indicándole algo al resto de las jugadoras. Vamos al servicio. Milagros Núñez. Eficiente un poquitito la recepción. Preparó. Tiene que pasar directo para Echenique. ¡Uf! ¡Agneri! Bueno, es para República Dominicana. Ahora se pone 6-5. El marcador a favor del equipo de China Taipei. Se invadió. No puede tocar. No puede colgar la neck. O la malla. La redonda. En movimiento. Con efecto. Deficiente un poquitito. Pasó. La Echenique. ¡Uf! 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 Sorpresa, ¿eh? Sorpresa ahí de Carlos Echenique. Descifrando bien la zona contraria. ¡Qué bien! Se la colocaron a la colocadora. Chiquitita. Ahí mismo. A la altura de la neck. Otra vez con efecto. Prepararon para la Weng. Dejó caer el doble bloqueo. Pasó. Recepciona. Y cayó. En la línea de ataque. Del equipo de la República Dominicana. 7-6. La zurda. Largo. Punto. Directo para la República Dominicana. Se empató a 7. Este partido. Va al saque de Betania de la Cruz. Una de las mejores del mundo. Lo tiene República Dominicana. Gracias a ese trabajo extraordinario. Fuerte. Que se viene desde la base. Por eso decía Cristóbal. Cómo se preparó esto. Con el nombre de Giori Vez. ¡Aria! Se levantó la capitana. Quítate que te tumbo. Punto 8. Tiempo. Reglamentario. Y nosotros nos vamos a una pausa. Bueno, estamos aquí todavía, Johnny. 8 por 7. Gana la República Dominicana. Y ahí está el primer tiempo técnico del partido. Ahí está Marcos Kiet, el entrenador de la República Dominicana. Dando las instrucciones a sus excesos. Vemos ya las chinas, lanzando su estrategia. Bueno, tú has visto cómo ha venido de atrás el equipo dominicano. Cómo ha venido el equipo dominicano desde atrás. Claro. Y ha logrado, aunque sea por un punto, irse por encima. Ganar este primer tiempo técnico. Vamos a dar seguimiento al partido. Va a seguir el equipo chino de Taipei. ¿Sabe que la tercera parada precisamente va a ser en Taiwán, en China? Sí. O sea, de aquí van a Japón. De aquí van a Japón y de Japón van a China. El dos fines de semana más arriba. El dos fines de semana más arriba. Qué bueno. Tengo el Twitter, tengo el Twitter con problemas. Sigue en el saque Betania. La redonda en movimiento. Preparó. Por las dos se elevó el bloqueo de Agneri. Abajo, arriba. Trató de salvar. Lo hace Betania. La Manrique. Pagó el balón la capitana. La dejó caer. Pico. Fuera. Se acabó. Punto. Nueve para República Dominicana. Buen punto de Milagros ahí. Está en forma la capitana. Nueve a siete. Este equipo dominicano ha estado trabajando mucho en lo que es el servicio, lo que se conoce también como el saque. Y en la recepción. Me decía el propio Marcos. ¡Uh! Bombazo. Bombazo de Milagros Cabral ahí. Milagro. No es un milagro. Es una realidad. China pide tiempo. 10 a 7. Arriba República Dominicana. Primer sec. Del Grand Prix. Grupo B. En el Palacio de los Deportes. Del voleibol. Yoriber Arias. En el Centro Olímpico. Juan Pablo Duarte. El pulmón deportivo. Ahí está la repetición de ese bombazo por la zona 4 que le soltó Milagro al equipo de China Taipei. Bueno, y la capitana, como tú dices, Johnny, en forma. Para esos Juegos Olímpicos que vienen por ahí. Finaliza el tiempo. Vuelven los equipos a la cancha y vamos a dar continuación al partido. Sigue con el saque de la República Dominicana, Betania de la Cruz. No quiere dejar de sacar a Betania, Johnny. Bueno, sigue aportando puntos, ¿verdad? Eso es muy bueno. Betania. Tiene un saque cortico con efecto. La zurda, Wings. Atrás. La Echenique. Por las dos. Otro paso de Milagro. ¡Mamma mía! Y está atacando mucho Milagro en la raya. Trabajando mucho en la raya. Pero trabajando muy bien Carla en la colocación. En la manera de acomodar. Ha superado muchísimo Carla Echenique. ¿Tú recuerdas Francia Jackson? Sí. Estuvo durante 10 años como colocadora. Ahora Juana estuvo ahí también, pero un poquitito más efímera. Pero Francia con esas manos que tenía. Y Carla ha ido superando esa situación. La Echenique colocó por el centro. Viene Betania. Dejó caer. Levantaron por las cuatro. Para Laos. Por atrás. La cazó. La Echenique. ¡Otra vez! Vino. Con penetración. Con paso de la Cruz. Quítate que te tumbo. Quítate que por ahí voy. ¡Uh! Una de las zonas de ataque. Que solamente, cuando usted tiene fuerza, poder, puede hacerlo. Y es lo que hizo Betania de la Cruz. Por el mismo centro. Y no por los laterales. Un saque. Preparó. Yao. La Echenique. Atrás. Prepara otra vez por el centro. Ten, ten, ten. La recepción la pasó la Echenique directo. ¡Yao! Tiene que organizarse un poquitito más. Eso es lo que busca. Doble bloqueo. Funcionó. Potente el saque de Betania de la Cruz. Yoni. Ahí logra el punto. El equipo de China, Taipei. 12 por 8. Gana la República Dominicana. Este primer set. Que bueno que están con nosotros. Disfrutando. Este espectáculo del boli. Este deporte. Largo. Topó. Finalmente. Ahí está Marcos. ¿Quién es la Echenique? La colocadora. La acomodadora. Línea de saque. 13-8. República Dominicana. Derrota a las Chinas. De Taipei. Preparó. Ten, ten. Doble bloqueo. Dominicano votó. Ahora está 12 por 10. El partido. Dos puntos la diferencia. Gana el equipo de República Dominicana. El servicio otra vez. Liao. Para China, Taipei. Ahí está Carla Echenique. La Liao va a la línea de saque. La línea de servicio. Saltito. Casó. La Echenique. Colocó por la 4. Penetró. Núñez. Un poquitito fuera de balance. Volvió la zurda. Casó a la Echenique. Ahora sí. Con milagros. Con una chiquitita. Uno, dos, dos, tres. Ten, ten. Ten, toma, ten. 12-11. Buen punto para el equipo de China, Taipei. Que se pone por la mínima. Pone por la mínima este encuentro. Miragro no pudo rematar más fuerte. Porque quedó un poquitito fuera de balance. Pasándose un poquitito del balón. Ahí. Si no hubiera pasado. Hacia cancha de Taipei. Agneris. Directo a Milagro. Doble bloqueo. Se llevó. Pasó. Aguantó la malla. 12-12. Un poquitico de desesperación ahora. Por República Dominicana. Debe de jugar un poquitito más calmada. Marcos, pide tiempo. Dominicana. Dominicana. Él está explicando eso mismo. Acerca de cómo debe ser la recepción. No tienen que apurarse tanto. Sino hacer el trabajo para poder colocar. Acomodar. Mejor la posición de la bola. Cosa que le estaba saliendo bien a Carla Echinica. Yoni. Porque le estaba poniendo donde tenía que ponerse los milagritos. Sí. Lo que pasa es que la saga. No le estaba pasando la pelota. Donde tiene que pasarla. A Carla. Entonces. Como se va de posición. Pues tiene que pasar. Colocar. Como pueda. Finaliza el tiempo pedido. Vamos a la continuación del partido. Que ahora se encuentra igualado a doce tantos por el conjunto. El saque pertenece al equipo de China. China. Balzac. Yao. Milagros. Lechenique. A Milagros. Dos ataques con fuerza. Teng. Triple bloqueo. Triple bloqueo. Triple bloqueo. De República Dominicana. Se van arriba de nuevo en el partido. Trece- doce ahora. Miren ahí. Triple bloqueo. Torre. A seis manos. Se pasó ahí el servicio. Y es punto para China. Que iguala otra vez el. El encuentro a trece puntos por bando. Está en bala línea de saque Primer sec Estados Unidos En el primer partido derrotó Saque largo Lo mismo le pasa al equipo de China Taipei Vuela la cancha y vuelve la redonda Al equipo de República Dominicana En esta carpeta sintética Del Palacio del Boli Que está lindísimo Y con muchas comodidades Ya climatizado por completo Del Palacio del Boli Que Oribe Arias Eficiente La recepción pasó directo La Echenique para el centro La China de Puerto Plata Quítate que te tumbo Buen punto de Lisbeth Buen, una de las laterales La miró China, somos chinos las dos, ¿qué pasa? 15-3 el partido Vuelve Carla Echenique con el servicio Echenique Echenique Deficiente del recibo Preparan para la TEN Hacia atrás Agneris ¡Uf! La Núñez Por fuera Sí 15-14 Lo importante de todo esto es El respaldo también Que ha dado la fanaticana de República Dominicana Está prácticamente lleno Y todo está vendido Todo, el fin de semana completo Ahí está TEN Doble Bloqueo De República Dominicana Gana ahora 17 16-14 el encuentro Hay un tiempo pedido A tiempo técnico Yoni Así que es momento de irnos A una pausa Contigo tengo todo Por ti vivo el mañana Me tomaste la mano Y brillo de tus ojos bien Contigo tengo todo En Claro Estamos expandiendo Nuestra nueva red de fibra óptica Para llevar los últimos avances tecnológicos Hasta tu hogar Fibra óptica en tu hogar Una nueva red Un nuevo mundo Una nueva óptica Cuando sales Normalmente hay tres veces más hombres que mujeres Y por eso tienes que llamar tres veces más la atención Hazlo con Presto Barba 3 de Gile Sus tres hojas te darán una afeitada con menos irritación Y más suavidad Prueba Presto Barba 3 y atrae tres veces más Y más suavidad Bien Yoni Ahí estamos Ahí estamos de vuelta Ahí está Milagro Cabral Con la esférica en la mano Para realizar su saque 16 por 14 Gana la República Dominicana Y está el saque de Milagritos Preparado Carla Poco con dificultad Tiene que pasar directo La redonda Chen Por la 2 Otra vez la cazó Para allá está Betania Betania Punto para la República Dominicana Pico prácticamente En la misma raya Pide tiempo al director técnico de China 17-14 Bien Bien Viene el tiempo Del equipo de China Aquí estamos Ganó Estados Unidos 3-1 Al elevado equipo de Alemania 25-17 25-15 Perdió el tercero 25-23 Y ganó el cuarto 25-11 3-1 Mañana Este sábado Se volverán a enfrentar entonces Los equipos De Alemania Y República Dominicana Al filo de las 7 y 30 de la noche Y el domingo A las 5 de la tarde Pero el domingo es más temprano El domingo El primer partido Es a las 2 Y el segundo partido Es a las 5 de la tarde Balón que pica cerca de la Echenique Punto de China 17 por 14 El encuentro Dominicana Domina este El primer set Vamos Al área del servicio Jen Min La capitana Buen servicio Echenique Por las 4 Núñez Atrás La libero Preparó Jen Ten por el centro En una chiquita de engaño Buscó la cazó Cuidado Cabral Cuidado Cabral Balón por fuera Trató Trató Milagritos Pero no pudo Punto para China Pone por la mínima El encuentro China Gana República Dominicana Por un punto solamente Este primer set 17 por 16 Dijo ayer Dijo ayer que esperaba ganar Uno o dos juegos Durante todo el certamen Y mira como está jugando Este primer encuentro Porque es lo que yo decía Es un equipo que tiene poca estatura Pero es un equipo muy rápido Claro Y un equipo de buena saltabilidad Claro Pero si tú lo dejas Con el dominio del balón Son muy buenos Todos los asiáticos En sentido general Un paso Bretaña Por la cuatro Con el encuentro Con el encuentro 19 por 18 Ganando Dominicana El otro grupo Cuba Derrotó a Corea del Sur 3-0 En el otro grupo Que está jugando En Seúl Rubel Kubrasani Jr. Estará buscando Cómo están los otros grupos Cómo están los otros partidos Que se han estado celebrando Durante la jornada De viernes Ya por diferencia de hora Muchos Han terminado 19-19 Yoni Este encuentro Milagros La Echenique La Núñez Uff Uff Con ese amague Para preparar Por la zona 4 Yoni Tirarla para atrás Para la 2 Se sorprendieron Ahí al equipo De China Taipei Y Dominicana Gana 20 por 19 Este primer set Bueno sale La Echenique Y entra una de las mejores Del mundo No solamente De República Dominicana China Mambrou Una de las mejores Del mundo Entra a cancha A la carpeta sintética Prepara 21-20 República Dominicana Betania De la Cruz Va al servicio Que buen respaldo Que manera de responder La fanaticada De República Dominicana Preparó Liu Liao Punto para China 21-21 Empatado Ahora lo importante También es También Johnny En otro partido Este en Polonia El equipo El equipo de Brasil Superó a Italia 3 sets Por 2 Dominicana Tendrá que enfrentar A Italia El próximo fin de semana ¿Verdad? Bombazo El milagro Por la zona 4 La sentó 22-21 Ahí está Milagro Dando la capitana Dominicana Dándole ánimo Al equipo 22-21 Gana Dominicana Ahora cuando va Al saque Adneris Valdés Adneris La redonda Está en movimiento Liu Para Tempo La 4 Doble bloqueo Doble bloqueo Por detrás No llega la asistencia Punto Para República Dominicana Esto Se pone bueno Decía Que República Dominicana Enfrentará a Italia Pero Del 22 Al 24 En Taiwán En Taiwán En el tercer día Ahí estará Polonia Y también China Taipei Italia Es otro de los verdugos La dejó Hacia atrás Tratan de salvarlo La liberó Tiene que pasar Directo Adneris A Marte ¡Oh! La China Castillo Cuarto plasta 24-21 24-21 Al ley de un punto Dominicana Para llevarse Este primer set La entrada De China Cambió un poco más Preparó Tem Atrás Levantó Agneris Por el centro La Mambrú Levantó hacia atrás Otra vez La Marte A la Mambrú China Buena recepción Tem Por la 4 El doble bloqueo ¿Qué pasa por las manos? El punto Dominicana votó Sí Topó los dedos Dicen que no Pero yo lo vi Sí Rosó los dedos Correcto 24-22 El saque es para el equipo De China Taipei Es una sustitución Del equipo de China Taipei Entra Lee La sustitución Entra Lee Para realizar el saque Correcto Sale Sai Asegurando el servicio La redonda Está en movimiento Mala recepción De Milagrito De la capitana 24-23 Hay un tiempo pedido Tiempo pedido por Marcos Quien Dirigente de la República Dominicana 24-23 Este primer set Yoni Bueno Cuando tú tienes un equipo Con velocidad Y un equipo que sabe Manejar bien el balón Que sabe Bolear Y que rápido Tiene un rival Como este Que es China Taipei Dominicana Está más A base de fuerza De sus ataques Tanto lateral Como por el centro Como lo hizo Gina Para separar el equipo Por tres puntos Se tira con Lamambrú Chirique Casó Marte Y Cabral Entra Jen Por China Y sale Jen Gui Jen Vamos a ver Sext point La redonda En movimiento Lamarte Preparó China Lamambrú Levantó bien La tren Va a pasar Hacia atrás La casó Marte otra vez A Gina 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 Ahí está el punto Quítate que te tumbo Se acabó Ahí está el punto 25-23 Dominicana Gana Este primer set Del encuentro Nosotros Yoni Vamos a una pausa Sí Pero déjame comentar antes Porque esto ha estado muy emocionante Realmente Y hay que ver Cómo este equipo cambió Cómo este equipo cambió Un poquitito más de fuerza y de velocidad Cuando entró Gina Mambrú Vamos a la pausa No Voy a Desde el inicio de su formación académica estamos ahí Ofreciendo nuestro apoyo para que más de 2.500 niños puedan estudiar todos los años Para que puedan enfrentar el futuro sin miedo Y que cuando los retos del mañana lleguen, ellos estén preparados Porque nuestra visión de la educación es a 360 grados Fundación AES Dominicana Si tienes ganas de caminar, tus pensamientos deja volar Sabes que hay alguien que ahí estará, que con él siempre te contarás A donde vayas podrás hablar, a cualquier hora en cualquier lugar Y con tus pasos una señal, que todos vean al caminar Sin mil historias que compartir, que en tus sueños es un final feliz Sabes que hay alguien que ahí estará, con él siempre Tú contarás Solo con claro, la red donde todo es posible Tú contarás Cuando sales, normalmente hay tres veces más hombres que mujeres Y por eso tienes que llamar tres veces más la atención Hazlo con Presto Barba 3 de Gillette Sus tres hojas te darán una afeitada con menos irritación y más suavidad Prueba Presto Barba 3 y atrae tres veces más Bien Johnny, de vuelta aquí al palacio de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Ahí estamos viendo, ya terminó, va a compensar el segundo set Vamos a ver cómo le va a los equipos Después de este primer emocionante primer set Johnny, 25-23, ganó la República Dominicana y gana el encuentro 1-0 Ahí están ya los equipos en la cancha Bueno, Dominicana con Cabral, cazó a Iñari Valdés La Echerique y Betania de la Cruz Ah, bueno, la China Castillo Milagro Cabral va con el saque por la República Dominicana La Capitana, la redonda en movimiento Preparó, Chuen, para Liu, la dejó caer, punto Punto, punto para China, comienza ganando este segundo set también 1-0 Marcos El director técnico del Brasileiro Betania, trataba de sorprender ahí Alcomona Echeneque otra vez ¡Uh! Buen paso de Siddarca, eh Siddarca Núñez Sale la libero La cazó La China al saque Recuerden que la libero titular de este equipo Brenda Brenda Castillo por prescripción médica Está fuera del equipo, por lo menos Estará unos dos meses O sea que no estará tampoco Buen bloqueo de Betania y Agneris No estará tampoco en los Juegos Olímpicos Me imagino que no, me imagino que no No estará, no tiene tiempo De recuperación Porque tenía ya más de 14 semanas Antes de perder a su futuro hijo O sea fue producto prácticamente de De no pudo retenerlo Segundo decía el propio doctor De la selección nacional 2-2 Pasó a la cancha ahí Lisbel Vamos Con China en el servicio China Taipei Recibe Cazó Preparado para Agneris Directo Buen paso Buen paso de Agneri Valdés Pueden al encuentro 3-2 Gana República Dominicana Este segundo set Ahora sí Está más contento Marco Ese que ven ustedes ahí Marco Kiep Núñez Zidarka con el saque Preparan Por la voz El ataque Errosó los dedos Sí Se empata El set 3 por 3 Aquí estamos Así somos Jornada inaugural Del Grand Prix Shen está Por el servicio Fue la mejor anotadora La mejor anotadora Del equipo de China Taipei Shen En En Japón En el 2011 El año anterior 69 puntos Aportado 4-3 La redonda Está en movimiento Resesión un poquitito Deficiente De la Cabral Betania Betania Levantó bien Shen Hacia el otro extremo Doble bloqueo Doble bloqueo Torre A cuatro manos De República Dominicana Punto 4-4 Betania A la línea de saque Una de las mejores del mundo Al servicio Desde República Dominicana Y para el mundo Con velocidad Con efecto Trató de pasarlo directo Lo pasó también Betania Shen Colocó Por zona cuatro Viene abajo Se tiró la Cabral Levantó por detrás Del árbitro Hay punto Para Repu Para China Taipei Aquí vamos Pegado 5-4 Juan Allá viene Con velocidad La redonda Y movimiento O se pasó O se pasó Un poquitito Agneris Aéreo Recepciona Shen Colocó Por las cuatro Atrás La Cabral La Echerique Betania Oh Mamma mía Quítate que te tumbo 5-5 El encuentro Con ese bombazo De Betania Wow Preparó Muy bien Preparó muy bien Echerique Valdés Agneris Largo Perdió el punto Quedó muy alto Cuando tú No flexiona Tu tronco No lo lleva Hacia atrás Te queda tan estático ¿Qué pasa? Que entonces El mismo balón Tú no puedes dominarlo Te queda alto Y se va entonces fuera De la raya De los 18 metros Ahí está Milagritos La Capitana Perforó el doble bloqueo Asistencia por detrás Prepararon El jugado de engueño La Cabral Carla Betania El doble bloqueo Perforado Perforado El doble bloqueo De China Este es el misil De Betania Por el mismo centro Por el encuentro 6x6 Este set Ahí está la repetición No pudo el bloqueo De China Ahí lo vemos Desde otro ángulo Carla Va a la línea De saque La colocadora La acomodadora Titular De la selección Dominicana Milagros Tola Balón que sube Balón que baja Punto Para República Dominicana Siguiente por 6 Otra vez La Echenique Ha superado un mundo La Echenique Recuerdo cuando llegó Siendo una niña Preparan atrás La Echenique Para Cabral Balón que sube Echenique Balón que baja Milagro Punto Para República Dominicana 8x6 Tiempo técnico Ese es milagro Que bien lo hizo Echenique Balón que sube Echenique Balón que baja Milagro A cuento Ahí estamos En el tiempo técnico Yoni Así que nos vamos A una pausa Con ti no tengo Todo Por ti vivo el mañana Me tomas de la mano En claro En claro estamos expandiendo Nuestra nueva red de fibra óptica Para llevar los últimos avances Tecnológicos Hasta tu hogar Fibra óptica en tu hogar Una nueva red Un nuevo mundo Una nueva óptica Bien Ya estamos de vuelta Aquí en el pabellón Está la ola Los fanáticos Gozando con este partido Entre República Dominicana Y China Taipei Finaliza El tiempo técnico Vuelven los sextetos A la cancha Dominicana gana 8x6 Este segundo set Que el primero Había ganado 25-23 En el saque Carla Echenique Ahí está la esfera Y que en movimiento Prepara el equipo de China Ataque por zona 4 Positivo Galactic Computer Venta reparación Alquiler de computadora Distribuidor autorizado Abel Dirección calle Caunabo 378 Engascue En la capital Dominicana 8x7 El encuentro El saque Lo tiene el equipo De China Uff Fue en la misma línea Otro punto Y se igualan las acciones En este segundo set 8x8 8x8 Mala coordinación Del equipo De República Dominicana Ahí está la repetición Al fondo Supo colocarla La jugadora Del equipo de China La eleva Carla Echenique Ahí viene El bombazo De Siddarca Núñez Para poner La República Dominicana Adelante Por la mínima Cuando viene el saque Milagros Cabral La capitana De la selección Dominicana Ponte el número 10x10 En su uniforme Mala recepción Del equipo De China Ahora Dominicana Enfrante Por dos puntos En este Segundo set Bueno lo que hizo Lo que hizo Lo que hizo Chueng ahí No tiene O sea ella quiere Que la bola vaya Donde está ella Cuando usted Tiene que ir a la bola Y más si está En su posición Si está en tu zona Ahí la eleva Y otro bombazo De Núñez Potente Esos ataques De Núñez 11x8 Pone este Segundo set La esquina El equipo De China No pudo Contener Ese misil Que soltó La Núñez Milagros La redonda Está en movimiento Preparó Chen Por la cuatro Topó atrás Milagros Laichenique Colocó Betania Bombazo 12x8 12x8 Con ese bombazo Por la cuatro Que soltó Betania de la Cruz Sin dudas Una de las mejores Jugadoras De la élite Del voleibol mundial Betania de la Cruz Hay un tiempo pedido Ahí está Norimaza Sakakuchi Dado las instrucciones Al equipo De China Taipei 12x8 Pierde el equipo De China Este segundo set Y ahí vemos A Marcos Kiet El brasileño Entrenador De la República Dominicana Un equipo Que ha cambiado Además Ustedes recordarán Todas esas figuras Que hablábamos Al principio En el pregame A Nuris Arias Francia Jackson Cosiris Rodríguez Claro Bueno toda esa constelación Yudelki Bautista Yudelki Bautista O Campuzano También Sí Ahí estuvo también La China A otra China Y estuvo también Por supuesto A Evely Carrera Y después Y después Han venido Otras generaciones Cosiris Cosiris También han venido Otras generaciones Que se han quedado Y han ido sustituyendo A esas Que tampoco Están olvidadas Porque tienen Su reconocimiento Y sus méritos Milagros Milagros Vuelve otra vez Acaso Preparó La Núñez Punto Se pasó Se pasó De la cancha Yone Punto Para el equipo De China Taipei 12 por 9 12 por 9 Este Segundo set Gana el equipo De República Dominicana Ya Dominicana Para el que no había Sintonizado Ganó el primer set De este encuentro 25 por 23 Mala recepción Ahí de Betania La llevó a la malla No pudo hacer nada A Carla Echenique 12 por 10 2 Nada más La diferencia Del equipo De República Dominicana Sobre China Preparó Carla Betania Y ahí está La Núñez Otra vez Le sacó el aire A la libero 13 por 10 Está preparando Marte Y la Mambrú Sí Preparándose Para el saque Lisbeth Mejía Trató de engañar No pudo Betania Prepara Milagros Directo Pasó La redonda Vuelve hacia atrás Milagro A Betania No pudo hacerlo No pudo hacerlo No pudo hacerlo Con tanta fuerza Viene Chuen Milagros Otra vez Betania A Milagros Quítate Quedó En terreno De República Dominicana Punto Para China Muy bajito Muy bajito La talla de Milagros La dejó en la malla 13 por 11 Hay una sustitución Del equipo De China Taipei Ahí vemos El equipo Dominicano En pantalla Oye Me hizo un equipo De China Taipei Con una tremenda Velocidad Equipo pequeño Mediana estatura Se queda corta Allí en su saque Hay doble cambio También por República Dominicana Claro Sale Muñoz Núñez Entra Marte Entra Mambrú Y sale Carla Carla Chinique Me gusta la forma En que está tratando Marco Que así evita Cansancio Sabe que le quedan Dos partidos Con el ocho Y con el number one Estados Unidos Correcto Está muy bien Marte Iberca Marte Con el saque Por la República Dominicana Que gana 14 por 11 Este set Recibe bien El equipo de China La elevan Hubo discusión Ahí en la malla El doble bloqueo Valdés Tupo Viene con fuerza Cazó Preparó Betania Agneri Estaban reclamando La China Pero no El doble bloqueo Dos torres Betania Agneri Valdés Dos torres 15 por 11 Puntos para la República Dominicana Sigue Iberca Marte Con el saque Estamos jugando El segundo set De este encuentro Y hay un tiempo pedido Por el equipo De China Taipei Aquí está Marco Este es el director técnico El brasilero Milagro La capitana ¿Cómo puede China Superar La República Dominicana Ahí está el equipo chino Sí El equipo de China Taipei Tiene que buscar Mayor Efectividad En la malla En la red De lo contrario No puede buscar la victoria Ellos tienen buena saltabilidad O sea un buen salto Perfección Movimientos Pero si no logran esto Si no logran Perforar El doble bloqueo O colocar donde es El equipo tiene Muy pocas posibilidades Marte pone la redonda En movimiento Pero se pasa de la calle Y el punto va Para China Taipei 15 por 12 El encuentro En este segundo set Estamos ahora en el segundo tiempo técnico Así que Johnny vamos a una pausa Desde el inicio de su formación académica Estamos ahí Ofreciendo nuestro apoyo Para que más de 2.500 niños Puedan estudiar todos los años Para que puedan enfrentar el futuro sin miedo Y que cuando los retos del mañana lleguen Ellos estén preparados Porque nuestra visión de la educación Es a 360 grados Fundación AES Dominicana Cuando sales Normalmente hay 3 veces más hombres que mujeres Y por eso tienes que llamar 3 veces más la atención Hazlo con Prestobarba 3 de Jilera Sus 3 hojas te darán una afeitada Con menos irritación Y más suavidad Prueba Prestobarba 3 Y atrae 3 veces más Bien estamos de regreso Aquí en el pabellón De voleibol Del centro olémpico Juan Pablo Duarte Donde se está Es significando El Grand Prix de voleibol del 2012 Con la participación de Estados Unidos Alemania, China, Taipei Y por supuesto los anfitriones La República Dominicana Ya está por finalizar el segundo tiempo técnico 16 por 12 gana la República Dominicana Este segundo set Ya el primero lo ganó 25-23 Y en el primer encuentro En el primer encuentro La selección de Estados Unidos Dominó a la de Alemania Tres sets por uno En el saque, con el saque Bestaña de la Cruz Que ya pone la redonda en movimiento Buen bloqueo Buen bloqueo Buen bloqueo Buen bloqueo 17 ahora para la República Dominicana Y continúa Bestaña con el saque En el segundo set Punto para la República Dominicana En la misma raya Y vamos a ver La repetición De ese punto 18 por 12 Gana la República Dominicana Y ahí está Ahí está la repetición En la misma línea Sorprendió al equipo de China, Taipei Y ese es el punto La línea de fondo Ven ustedes ya Cristóbal Marte Sí El vicepresidente primero De la Federación Internacional De Voleibol Cheng Bestaña Preparó Marte Dalman Brough Levanta Milagros Un poco deficiente Cheng preparó Por penetración Doble bloqueo Doble a cuatro ganas Andarri Valdés Que corre 19 puntos Para la República Dominicana 19 por 12 Gana Y continúa Bestaña de la Cruz Con el saque Fuerte en servicio De Bestaña de la Cruz Johnny No por algo Es una de las mejores del mundo Uff Se vino con fuerza Pasó directo Bestaña Trata de salvar Pasó por detrás Del canadiense El hombre Que está encargado De impartir las leyes El Internacional De la FIBB Así vamos Es Kip Borax Y Guyen Pons Un australiano Y un canadiense Son los árbitros 19-14 Punto para China 19 por 14 Johnny Ahora el segundo set Viene Liao La jugadora Es muy versátil Largo Pasa de la cancha Liao El punto es para La República Dominicana Y hay cambios Hay cambios Entra Cindy Rondón Y sale Agneris Valdés Cindy Rondón Para realizar El saque Por la República Dominicana Rondón ya una jugadora Con experiencia En la selección Cindy La redonda Está en movimiento Quiere penetrar Cabral Subió Paró Levantaron otra vez El balón No, 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 no Punto para la República Dominicana 21 por 14 Este segundo set Continuando con el saque Cindy Rondón Y ahí está La repetición Del punto No había nada que hacer Ya para el equipo De China Taipei Va a descansar Un poquitito Betania Cindy Se pasa de la cancha Cindy Fue por Por una colgada ¿Sabes? Ahí está Ahí está La repetición Mira Y fue cerca Aquí estamos Así somos Y así seguimos Desde el centro domingo Rubel Comarazani Junior Esta transmisión Que está siendo llevada Vía esa tele De 120 países Nada más y nada menos Que 120 países Ahí está Otro punto más Otro punto más Se pone 22 15 Este segundo set Y Mambrú Gina Mambrú Va al saque Por la República Dominicana Ahí está Ese bombazo De Milagros Cabral Vamos Con salto Con efecto Revaltó Chain Por la cuatro Pasó hacia atrás Nadie puede salvar ese balón Nadie Buen servicio Que tiene Gina Mambrú Servicio con mucha rotación Mucho efecto Cuando tú tienes ese tipo de saque Ese tipo de servicio Con salto La bola va con mucho efecto Es muy difícil Lo que pasa es que a veces va con tanta velocidad Que si la recepción es buena Pasa lo que sucedió ahora Sí Marte Preparó Se equivocó Le pasó por abajo Porque trató No de rematar Sino de llevar Cruzarla suave Para sorprender 22 17 Continúa China Taipei Con el saque Vamos Con la redonda En movimiento Aquí estamos Con vaso de Milagros Cabral Con la zona cuatro Le da otro punto más A la República Dominicana 23 por 17 Se pone el encuentro Por aquí acaba de pasar El vicepresidente primero De la FBB El licenciado Cristóbal Marte Se le da un homenaje A Jorbe Arias Al profesor Jorbe Arias Y a Mayo Civilio Dos De las bases fundamentales De los equipos de voleibol Tanto hembra como varones Sí Son los encargados De llevar Johnny Las selecciones infantiles Y juveniles Para tener ese Ese Ahí está Milagros Con el punto de la victoria De este set Vamos a ver si lo logran No 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 24-18 El punto va A China Taipei Pierde el servicio Dominicana Pero domina Este segundo set Domina este segundo set Por 6 puntos Ya el primero Lo había ganado 25-23 Punto para China Otro más 19 tantos En este set Acumula La selección de China 25-19 25-19 Muy potente Potentes Esos ataques De Gina Manbru Bueno Y ahora Tienen los dos resultados Sí Ahí está 25-23 Y 25-19 Son los dos sets Que se ha jugado Que se ha jugado Y está la repetición Del bombazo De Gina Manbru Que le dio La victoria En este segundo set A La República Dominicana Ya que lidera El encuentro 2-0 Se le está haciendo Ahora Jugadores El caso de Mayo Fundamentalmente Claro Como jugadora Y también como preparadores Como Como Descubridores De esos Chicos Que llegan a sus manos Con 9-10 11 años Y que ellos Dan su propia casa Su propio talento Lo bello Para tratar de fortalecer Y que sean el relevo De las figuras establecidas Ahí está la ovación Para Mayo Y aquí están ustedes Chequeando El resumen El resumen De este segundo set Milagro Cabral Y Azneri Valdés Van a hacer entrega De reconocimiento El homenaje De Joriver Arias Lo está realizando La selección De República Dominicana Mientras tanto Ustedes en pantalla Tienen un resumen De lo que fue Este segundo set Y ahí está el punto ganador El bombazo De Ginoman Brew Y ahí ven como está A capacidad total Este Pabellón de voleibol Joriver Arias Con este primer Esta primera fecha En esta primera fecha Del Grand Prix De voleibol Del 2012 Ahí está Ahí está el score 2-0 Domina la República Dominicana 25-23 Ganó el primero Y 25-19 Ganó el segundo Bueno Se acaba de realizar Aquí también Un digno reconocimiento A Mayo Sibilia Que aquí Oribez Aria Que todas Estas chicas Que están aquí Todas Prácticamente Han pasado Por sus manos Vamos a ver Si podemos Conversar con ellos Vamos a ver Si podemos Vamos a ver Como ubicamos Joriver Arias Joriver Arias Para Ya lo tenemos aquí Muchas felicidades Joriver Muchas felicidades Joriver Por Por ese Reconocimiento Que te han hecho Y que opinas Que opinas de este Bueno me siento Me siento muy bien Porque Trabajamos por vocación Pero agradecemos Esta distinción Pues Entonces Tanto Mayo Como yo Hemos estado dando Todo lo que tenemos A nuestro alcance Yo tengo 54 años Dedicado al voleibol dominicano Si ya hablamos Ahorita Joriver Que antes Muchas cosas Y datos Que la gente no tiene Era que la selección Vivía en tu casa Si Vivía en tu casa La manteníamos nosotros Porque no había Esos recursos Que hay ahora Entonces ya vivían allá Quitamos La sala Metimos algunas camas Y ahí vivieron Las Eidas Joaquín Estos grupos De muchachas De los años 70 Aparte Joriver Que hay que resaltar Que Sin ti No tuviéramos Ese relevo Ese relevo Tan importante Que necesita la selección Sobre todo Mayo Que era que trabaja Directamente Con estos relevos Vamos a ver la medalla El reconocimiento Que entregó aquí La capitana De la selección Nacional Dominicana Milagro Cabral Y también Añedi Valtés Una de las figuras Grandes del voleibol Mundial Por mediación También del vicepresidente Primero De la FIBB Licenciado Cristóbal Martes ¿Cuántas chicas De estas todavía Han pasado O prácticamente Todas De la selección Todas 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 Y los relevos Que hay ahora Con ese grupo De muchachitas Con relevo Todas Ahí está Candida Aria John Caira Peña Y las Martínez Las Martínez La Martínez Salvió Recientemente De la Fano de Mayo Ella Y la hermanita Que viene subiendo Que va a ser Bastante buena También Hay una hija De Esoterio También Sí Jenny Ferramírez Bastante Estaba platicando Con la selección Nacional de Mayores Todo Que está muy nueva Todavía Y entonces Ella quiere Queremos que ella Se 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 de 14 jugadoras tienen opción a dos liberos y están en la grada sentada y están esperando que le hagan su turno de entrada si, si, yo la llegué a ver ahorita, que estaba con el Jack de la selección y Oribe y con los varones también ustedes han estado trabajando yo le dije que da pena el asunto de los varones el voleibol masculino aquí el voleibol masculino aquí es un deporte que lo tienen en el suelo, pero el voleibol masculino ha dado tanta gloria en lo pasado como lo dio el femenino bueno, vamos a ver otra vez, aquí esta es la medalla del reconocimiento de la Federación Internacional de Voleibol, la FIBB aún grande de la enseñanza, también como jugador y preparador de jóvenes figuras, de jóvenes valores del voleibol del deporte de la malla alta en la República Dominicana y Oribe Arias, que ya este palacio del voleibol lleva tu nombre, te sorprendieron muy merecido, muy merecido me imagino como está emocionante, ¿verdad? claro vi también que el presidente te llamó ¿eh? no, no, el presidente le dijo esta casa es suya me dice el mío yo no me la voy a llevar porque no puedo arrancar ¿y usted qué le dijo? ¿esta casa es suya? casa señor presidente ¿y suya también? no me gustó, me gustó, me gustó no me la voy a llevar porque no la puedo arrancar vámonos, gracias y Oribe una vez más, felicidades felicidades por ese trabajo de muchos niños en la formación de de muchas chicas de muchos muchachos de muchos talentos aquí estamos así somos y así seguimos bien gracias 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 felicidades gracias tienes ganas de caminar tus pensamientos deja volar sabes que hay alguien que ahí estará que con él siempre te contarás a donde vayas podrás hablar a cualquier hora en cualquier lugar y con tus pasos una señal que todos vean al caminar y historias que compartir con tus sueños un final feliz sabes que hay alguien que ahí estará con él siempre tú contarás solo con claro la red donde todo es posible tú contarás cuando pagas tu factura de energía eléctrica a tiempo contribuyes con el desarrollo y el futuro de un país más dominado el este el sur y el norte impulsando el desarrollo eléctrico nacional cuando sales normalmente hay tres veces más hombres que mujeres y por eso tienes que llamar tres veces más la atención hazlo con presto barba tres de gilet sus tres hojas te darán una afeitada con menos irritación y más suavidad prueba presto barba tres y atrae tres veces más el gimnasio bodihel con más de treinta años de experiencia y ahora con remodeladas instalaciones ofreciendo los servicios de cafetería spa sauna y baño turco y contagiosas clases de spinning plaster y zumba abiertos de seis de la mañana a diez de la noche y los sábados de ocho a cuatro de la tarde estamos ubicados en la avenida veintisiete de febrero número ciento dos edificio Miguel Mejía entre Ortega y Gasset y Tiradentes gimnasio bodihel el placer de estar en forma de vuelta estamos de vuelta aquí en el pabellón de voleibol del centro olímpico Juan Pablo Duarte para dar inicio al tercer set aquí tenemos ya la república dominicana ganando dos por cero y tenemos las estadísticas de los dos primeros sets con las estadísticas de la jugadora que la vamos a tardar un poco más adelante China tiene el saque pierde dos por cero este encuentro ante la república dominicana bien continúa Yoni con la esférica ya está en movimiento cómo no gracias a Rubelín Rubel con para Sammy Junior muchísimas gracias Ten por zona cuatro levantó la Echenique preparó directo para Agneri Valdés quítate que te tumbo buena colocación de Agneri Valdés le da el primer punto ya le pone número a la casa en este tercer set la república dominicana uno por cero precisamente Agneri va a la línea de servicio la redonda en movimiento Chen atrás buscó Milagros la Echenique uff China Ten levanta Liao cuidado la Echenique tuvo que pasar directo el doble bloqueo buscó pero defendió bien el equipo de China Manbruto con el balón punto para China logró ahí Ten igualar las acciones uno por uno ahora en este segundo set Ten Yang Ming línea de saque la pequeña la capitana colocador además y que pasó hubo un decisión tres choques ya no había nada que hacer dos por una gana China Taipei este tercer set de recordar a Brasil uno de los grandes aunque tengo aquí en un momento voy a dar unos cuantos de los resultados de la jornada de hoy del Grand Prix de los otros grupos de los otros grupos Turquía superó a Japón 3-0 Cuba a Corea 3-2 Tailandia Argentina 3-0 China a Puerto Rico 3-0 Italia perdió de Brasil 3-2 Polonia a Serbia 3-2 y Estados Unidos le ganó a Alemania 3-1 prepara la China Castillo la dejó caer por el mismo centro 3-2 República Dominicana miren la China topó levantó sus dos manos me refiero a la China a la de Puerto Plata no a la China de Taipei esa es Carla el Cherique la redonda está en movimiento poco de dificultad por la dos la zurda doble bloqueo de la República Dominicana China y la China Castillo balón que sube balón que paga punto 4-2 4-2 domina Dominicana y sigue Carla y sigue con el saque ahí está la repetición del punto la redonda y movimiento largo dice que topó dice que topó por lo tanto le pertenece a República Dominicana lo dijo el juez de línea y él está más cerca que el director técnico que reclamó tres puntos en este set para República Dominicana tres para China ahora sí ahora se le quitó 5-2 ahora sí 5-3 ahora otro punto más para China cuando viene Weng al servicio y Johnny Trujillo con la narración muchas gracias Rubelín Rubel Cumberazzani Junior vamos al partido la redonda en movimiento con dificultad topó en la malla la Chenique preparó para China bombazo sube Chenique balón que baja China punto para República Dominicana bombazo de Betania le estoy pidiendo al productor que tiene el medidor de velocidad si eso fue a 160 que bajó esa bola de China la Chenique preparó para la capital Cabral balón que sube Chenique balón que baja Milagro bueno bombazo ahí de Milagro Cabral pone las acciones 7 por 3 gana Dominicana y ahí un tiempo pedido el tiempo lo pide el equipo de China Taipei ahí está la repetición vamos a ver el bombazo la bola fue a parar al público ahí está ahí está desde otro ángulo uff como decía Rubi quítate que te tumbo la vio cansada y la sentó ahora puede que aunque esta instalación tiene un excelente aire acondicionado acondicionamiento puede que se esté cansando ese equipo de China que no lo veo con la misma velocidad que en los primeros dos correcto muy bien vamos a la continuación del partido Betania de la Cruz la estrella dominicana con el servicio de Johnny Trujillo con la narración Betania uff ahí mismo en la línea de fondo claro profundo ese saque de Betania no se quedó se fue muy adelante tiempo técnico vamos pausa vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa Desde el inicio de su formación académica estamos ahí Ofreciendo nuestro apoyo para que más de 2.500 niños puedan estudiar todos los años Para que puedan enfrentar el futuro sin miedo Y que cuando los retos del mañana lleguen, ellos estén preparados Porque nuestra visión de la educación es a 360 grados Fundación AES Dominicana De vuelta aquí en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Con este espectáculo de voleibol que le están brindando al pueblo dominicano Con el Grand Prix del 2012 de voleibol femenino Vamos a repetir que es el evento de más altura dentro del voleibol femenino a nivel mundial El Grand Prix de voleibol se compara con la Liga Mundial masculina La Liga Mundial es hombres y el Grand Prix es femenino La Liga Mundial comenzó primero, o sea, los varones Claro, ahí está Betania de la Cruz con el saque y Johnny Trujillo con la narración Unos ataques fuertes que tiene Gina Mambrú Ahí está la repetición del punto No pudo hacer nada El equipo de China Taipei Ahí está el saque Betania Preparó por la 4 Para Liao Doble bloqueo Doble bloqueo La misma Mambrú Mambrú y la China Castillo Correcto, la táctica Sacar, servir, venir A defender Sigue Betania con el saque Una posición Pasó Como ha cambiado el boli Antes no Antes no se podía eso Doble bloqueo otra vez Torre A 4 menos Otro punto más para la República Dominicana Que gana ahora este tercer set 11 por 3 Tres puntos para Betania Directos En este set La redonda Largo Se fue Por la línea de fondo Tanto para el equipo de China Taipei Que recupera el servicio Por eso decía yo Cuando se Inventa el boli En el 1895 El profesor William Morian Que lo hizo para Llamar la atención Atractivo Porque en ese entonces El baloncesto Era el que estaba Que era del adicto de todo Fundamentalmente en Estados Unidos Entonces viene La regla han ido cambiando En la etapa de Rubén Acosta El mexicano Se cambiaron Y se buscó Más movilidad Más emotividad Las horas En televisión Que no fueran tan Tan cansadas Tan tediosas Y aquí está Con estos puntos directos Como El bolibol Te mantiene Todo el tiempo A la expectativa El sistema de rally Correcto Es lo que comercializó El bolibol Así mismo Antes cuando era de cambio Los partidos duraban Enormemente Enormemente Y tú decías Bueno pero era 15 Sí Pero ahora son a 25 Y es más rápido Más rápido Bueno 12 por 5 Ahí está el saque de China Poco deficiente Defendió de la malla Pasó Agneris Swag La tragó No pudo No pudo hacer nada Casó Quedó muy abajo Muy abajo Mañana Este sábado Estaremos aquí Desde el palacio De los deportes Palacio del bolibol Y Oribe Sarias Al filo de las 7 y 30 De la noche China Con penetración Uff Con paso de Mambrú Con el partido 13 por 6 Viene a una de las mejores del mundo Sí Al igual que Brenda Que no está como libero Ya lo que explicábamos Brenda Castillo Entre las 3 Mejores del mundo Sí En su posición Al saque Mambrú Mambrú Con un saque Con efecto Doble Bloqueo Atrás Por la 4 Ten Pasó El balón Milagro Se agachó Punto Chino Cambio Sale la libero 13 a 7 Está ganando República Dominicana El tercer set La Ichenique Preparó Para Milagro Pasó por detrás Del toble bloqueo Ten La tiene Defiende No 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 Cuidado Mucho cuidado Punto Para China 13 a 8 El encuentro China continúa con el servicio Está Sai Que es una de las mejores anotadoras Del equipo de China Taipei Eficiente esa recepción Tratan de salvarla Lo hacen Prepararon Sai Buscó Directo China La Ichenique A Milagro Tratando de engañar No pudo Hacia la 4 Oh Punto Para República Dominicana Vuela la cancha 14 por 8 Le dio muy arriba Y no dobló el torso No dobló Su parte superior Ni tampoco su muñeca Ni tampoco su muñeca Por eso El balón sale Fuera de la línea de puntos Y entra La novata Brielyn Martínez Brielyn Martínez Estábamos hace un momento Hablando con Giori Sobre ella Es una familia deportista Brian Ya Giori hablaba de ella Soterio Su tío Fue el capitán De la selección nacional Pero El otro Martínez John Michael Es el capitán ahora Sí De la selección De De basquetbol Pide Tiempo El equipo De China Taipei Y Bueno La República Dominicana Ganando 15 por 8 Este tercer set Recordar Que ya el primero Lo ganaron 25-23 Y el segundo 25-19 Se ha ido separando Más en este El tercero Porque te decía Que se ven un poquitito Más Agotadas Las chicas Sí Termina El tiempo Pedido Vuelven Los extretos A la cancha Aquí estamos Así somos Así seguimos Milagro Cabral Con el saque La eficiencia Hay de ellos De Chenique Ha entrado Como titular Otra vez En las Acomodadas No veo Tanto Movimiento Como en los dos Primero sex Se levantó Se levantó Carla Hacia atrás La cazó Gina Se pasó Se pasó Gina Bueno Vamos al segundo Tiempo técnico Y nosotros Vamos a una pausa Contigo Tengo Todo Por ti Vivo El mañana Me tomas De la mano Y yo En claro Estamos expandiendo Nuestra nueva red De fibra óptica Para llevar Los últimos avances Tecnológicos Hasta tu hogar Fibra óptica En tu hogar Una nueva red Un nuevo mundo Una nueva óptica Cuando pagas Tu factura De energía eléctrica A tiempo Contribuyes Con el desarrollo Y el futuro De un país Más limitado El de este El de sur Y el de norte Impulsando el desarrollo Eléctrico nacional Estamos de vuelta Aquí a este Pabellón de voleibol Del centro olímpico Juan Pablo Duarte Donde se está celebrando El gran prix De voleibol femenino Del 2012 Una primera etapa Del gran prix Que eran dos más De los dos próximos Fines de semana Ya están los sententos En la cancha Y hay sustitución Por el equipo De República Dominicana Sale Agnery Valdés Y entra Cindy Rondón Todo veterana ¿Verdad? Sí, sí Cindy también Ya tiene mucha experiencia Rondón Con la esférica Para realizar el servicio Y con la narración Johnny Trujillo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Rubel Cumarasami Junior Aquí estamos La redonda En movimiento Ten Atacar Doble bloqueo Efectivo De Dominicana Preparan para Ten otra vez Doble bloqueo Balón atrás Nadegaron picar Dice que no Se pasa de la cancha Se pasó Yo vi que topó Pero bueno Vamos a ver la repetición Estamos haciendo señores Que había topado al final Pero ahí la repetición No se ve No se ve 17 por 9 Ahí está Cindy Rondón Para realizar el saque Nuevamente Y continúa Johnny con la narración Cindy Mal recepción Punto para República Dominicana ¿Cómo está el marcador? 18 por 9 En este tercer set Galaxy Computer Venta, reparación Y alquiler de computadoras Distribuidor autorizado Bail Dirección calle Caunabo 378 en Gascu En la capital Dominicana Esa es Galaxy Computer La redonda Está en movimiento Prepararon Por las dos Se levantó Perforó Cindy de rodillas Punto chino 8 La ventaja Para República Dominicana Línea de saque Línea de servicio Para Jen Min El Internacional Kiev Foran Foran El canadiense Es el principal En este partido Colocó Por la voz La zurda Atrás La topó Volvió otra vez Jen Jen Por el centro Se levantó La Echenique Para Mambrú Balón Balón de sube Jenique Balón de Magallina Punto Otro punto más Para República Dominicana 19 por 10 Fácil Gana Dominicana Esta tercera Es el tercer Ventaja de 9 A su sustitución Entra Marte Y sale Carla Echenique Iberca Aparte Entra por Carla Jenique Para realizar El saque Ahí está en la línea De saque En la zona Preferida Cortito Buscó Liao Balón que fue Topado Al final Punto para China Va a entrar Zay Y también Lee Sale la libero Jen Va a entrar Arias Sale la China Castillo Por Dominicana Evely Castillo Cádira Cádira Arias Entra por Por la China Castillo Vamos al partido La redonda En movimiento Amigos míos Va la recepción De milagros Tratan de salvar La imposible La pelota Va a la transmisión De radio Donde están Lalo Gómez Y Carlos Núñez Esta transmisión Directamente Desde el palacio Del voleibol Yorribe Arias En el pulmón Deportivo De República Dominicana A través De CDN El líder En noticias Con paso De Cádira Arias De la República De una vez Estrena Cádira Arias Con ese remate Pone a la República Dominicana 20 por 12 Arriba En este tercer set Ahí vieron La repetición Del punto Ahí está La espiga La jugadora Largo Se pasa De la cancha Una figura joven Mayerly Martínez Ya hablaba ahorita Yorribe De ella Y el propio Marco El director técnico De República Dominicana Dándole Las oportunidades Porque por una vez Hay que comenzar ¿Verdad? Claro Quedó en la raya En la malla Punto para China Viene Chen Otra vez Ese es Cindy Rondón 20-14 Miren ese tiro Desde el fondo Torrosol La redonda Martelabuco Otro bombazo De cámbula Balón Que vaca Betania 21-14 Sale Rondón Y entra Adneri Vargas De todas maneras Es bueno señalar Que China Taipei A pesar de ser Un equipo De menos estatura Le ha jugado Bastante bien A la República Dominicana Un preámbulo De que ellos Tienen que tener Las debilidades Para lo que puede ser Entonces Los dos Enfrentamientos Siguientes Tanto de uno O de otro equipo Pero fundamentalmente De República Dominicana Va contra Alemania Y después contra El número uno En el ranking Contra Estados Unidos En ese remate Con penetración En la línea de fondo No pudo hacer nada Ahí Brian Lynn Martínez La marca La eleva Mambrú Acomodó Hacia atrás Lo están tratando Del salvar Shen Caso Uf Gina Sentada Se quedó Al lado del equipo De China Taipei Gina Mambrú Le metió ese Bob macho Entre las piernas 22-15 Este tercer set Domina la República Dominicana Podría estarse Podría estar llegando Al final Este partido Mambrú está Con la esférica Para el saque Y la narración De Johnny Muchas gracias Rubelín Rubel Comarazami Junior Doble bloqueo Trató de salvar Por detrás La saga Otra vez Tiene que pasar Directo Caso Alamarte Colocó Vino 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 Bomba Bomba De Brian Lynn Martínez Estrenándose Ahí Cogiendo su experiencia Contenta Como la pueden ver En la cámara Ahí está La repetición Mira como hace Su compañera Claro El remate El ataque La bola Un poquitito Atrás Pero Es bueno Que vayan cogiendo Confianza Al igual que lo hacen Todos los técnicos Con sus jugadores Cuando tienen un partido En la situación Que se encuentra Este de República Dominicana Y China Taipei Prácticamente A punto de mate Se pasa Gina de la cancha Punto más Para China Taipei 22-17 Domina por 5 La república dominicana Este tercer set La redonda En movimiento Lamarte Colocó A milagro El jugado Vengueño Porque se pasó Un poquitito Teng También la trata Doble bloqueo Doble bloqueo Funciona Torre A cuatro manos Punto Para República Dominicana Que esa ley de 2 Para Ganar el encuentro Substitución Por el equipo De China La capitana Milagros Cabral El saque Colocó En jugada de engaño Cruzando De lateral Punto Para República Dominicana Esto Se está acabando Queridos Amigos míos Que partidazo Estás disfrutando A través de CBN El líder en noticias En deportes De la República Dominicana Y para el mundo Doble bloqueo Por detrás El balón Topó Punto Sale fuera Sale fuera El balón Sí El público está de pie Amantes Del voleibol En el mundo Esto Se está acabando La redonda En movimiento Marte Colocó Ahí está Balón Que sube Marte Balón Que baja Valdés Y esto Se acabó He dicho Que se acabó Queridos amigos Víos Victoria De la República Dominicana 25-18 Sobre China Taipei 3-0 Termina este partido Cuando nos vemos De la pausa Claro que sí Johnny Vamos a pausa